Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Maki Soler regresa a México para salvar su matrimonio y toma otra radical decisión. Aunque ya se habían separado por las infidelidades de él, Maki insiste en recuperarlo. Todo parece indicar que Maki y Juan Soler siguen en pie con lo dicho, están haciendo todo lo posible para que las cosas entre ellos se solucionen. El primer paso fue pasar juntos las vacaciones invernales, en compañía de sus hijas, Mia y Azul. Días después y luego del cumpleaños del actor celebrado el 19 de enero, el argentino lanzó un mensaje con el que quizá confirmaría que está luchando por su matrimonio. Yo en mi cumpleaños tomé una decisión que es la de amar, vivir con alegría, la de perdonar, de desear el bien. Aseguró. Y ahora ha sido Maki quien ha dado una nueva pista sobre su relación. Ha decidido regresar a la Ciudad de México, donde radica Juan. En un principio, la pareja había decidido que Maki se quedaría en Miami con las niñas mientras él viviría en México, donde ha trabajado desde hace ya algunos años. Pero la distancia deterioró la relación. Fue a través de Instagram que la actriz argentina anunció que cerraba su tienda en Miami, para mudarse de país. Hoy cerramos la tiendita de Miami, para enfocarnos en la venta online y seguir con todo en México. Dijo al inicio de su mensaje. Luego continuó reflexionando acerca del desapego, para concluir con un agradecimiento especial a Juan, quien siempre la ha apoyado en todos sus proyectos. No quería dejar pasar esta oportunidad, para reflexionar acerca de los cambios y el desapego. Si algo no funciona, si ya no eres feliz, si te trae más pérdida que ganancia suéltalo, el universo siempre nos envía señales y está en nosotros escucharlas. Yo con mucho amor me despido del lugarcito, que por más de un año me regaló no solo cosas materiales, sino también clientas que se volvieron amigas y momentos inolvidables. Me recordó mi niñez ya que mis padres, tenían un local de ropa al que yo amaba ir. Me recordó quién soy y de qué soy capaz. Y aquí aplica como siempre mi frase favorita, lo que viene conviene. Nos vemos pronto. Siempre muy agradecida con Juan y Soler por todo su apoyo, paciencia y alegría. Gracias gracias gracias. Escribió Maki Soler. Cabe mencionar que Juan y Maki, llevan 10 años de matrimonio y tienen dos hijas, Mia, nacida en 2004, y Azul en 2007, y hasta antes del anuncio de su ruptura, a fines del año pasado, se consideraban una de las parejas más estables del medio. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.